Hola, me llamo Carlos Monroy, soy enfermero del Hospital Universitario Puerto Real, trabajo en la unidad de cirugía digestiva. Aunque ejerzo mi profesión desde hace 12 años, con diferentes contratos precarios en diferentes centros, desde hace solo 5 años he encontrado una relativa estabilidad con un contrato al 33%, lo que normalmente conocemos como reducción de jornada. A veces me preguntan por qué soy enfermero o por qué decidí estudiar enfermería, y algo que sí tenía claro era que quería enfocar mi futuro profesional al mundo sanitario, porque me gusta ayudar a la gente, me gusta prestar cuidado, etc. Y dentro de las opciones existentes, una de las más viables era hacer enfermería. Haciendo balance de la decisión que tomé en aquel momento, puedo decir que me siento bastante orgulloso y bastante realizado con aquello que elegí, aunque las condiciones de trabajo a veces no sean las más adecuadas, y como nos gustaría tanto a mis compañeros como a mí. Prestar los cuidados que necesitan, y a través de las valoraciones iniciales que realizamos, tanto verbales como escritas al ingreso, conocer mejor al paciente y saber cuáles son sus necesidades. Al trabajar en una unidad de cirugía, donde muchas veces los pacientes terminan siendo portadores de bolsas colectoras de ostomía, con la información y los cuidados que les proporcionamos, tanto a ellos como a sus familiares, conseguimos que tengan una mayor independencia en su día a día. Normalmente terminan siendo seguidos en una consulta de ostomía que se encuentra situada en nuestra propia unidad, a la que denominamos consulta de acto único 220. Es poder unificar criterios a la hora de llevar o de ejercer los cuidados con respecto al paciente, por parte del personal sanitario, ya que considero que es algo muy importante no dar la sensación de inseguridad y de coordinación por nuestra parte. Sí, porque es una manera rápida y eficaz de poder expandir conocimiento y de estar actualizado en las diferentes materias sanitarias, poder estar en contacto con otros compañeros de otros centros y compartir vivencias. Recientemente hemos asistido en nuestra unidad a una paciente intervenida de una colisitectomía diagnosticada de un síndrome de sensibilidad química múltiple. Hemos tenido que seguir un estricto protocolo de actuación por parte del personal sanitario para evitar una mayor exposición por parte de la paciente a diferentes agentes químicos. En este proceso hemos visto involucrados a profesionales de diferentes categorías y de distintas unidades de aquí del centro. Espero que con este vídeo os haya podido explicar de una manera clara y concisa cuál es el trabajo que desarrollamos aquí en nuestra unidad. Un saludo a todos. ¡Gracias!